Hace bastante que no estamos por el corralón, queríamos hacer un paneo de cómo está la situación de acuerdo a la inflación que hay. Como que la gente se guarda, pide, me refiero a pide, fiado, a cuenta o se reserva en esta época del año. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Es una pregunta interesante. Yo creo que no es tanto lo que se pide, fiado, digamos, cuotas, si bien hoy sabemos que las tasas de interés están bastante elevadas, se opta por aprovechar las promociones, por aprovechar lo que la agrícola puede hacer con tarjetas de crédito, con convenios con los bancos y demás. Hay promociones que van surgiendo, digamos, de acuerdo a las negociaciones, con descuentos interesantes, con la tarjeta de crédito, con un 15% de descuento en un sanitario o en un piso. Eso funciona muy bien y nos da muy buenos resultados. Endeudamiento, seguramente un poco hay, pero no debería ser tanto, como te decía antes, por lo que son las tasas de interés, no estamos ajenos nosotros como empresa y sabemos cómo están las tasas en los bancos. Por otro lado, tratamos de, con los proveedores, poder brindarle alternativa a la gente para que puedan obtener algún precio diferencial en productos y demás. Pero no estamos ajenos a la recesión que se siente en todo lo que es el comercio, ¿no? Eso seguro. Bueno, hablaba de la preferencia del público a la hora de comprar. Nosotros recién vimos que ustedes están con mucho trabajo. La demanda existe, pero ¿qué pasa? ¿Se compra igual, se compra menos o se viene a averiguar generalmente? El movimiento de gente está, es verdad. Se aprovechan mucho, como te decía antes, las promociones. La gente, ahí es donde más se mueve de público. Pero no, la preferencia cambió. Nosotros notamos que hubo un cambio. Tal vez en otro momento se compraba en otro nivel o hoy se busca de poder completar la obra o terminar lo que se esté haciendo o la ampliación o la obra nueva con algo un poco más económico. Más que nada hablando de lo que es materiales de determinación. Cuando hablamos de un piso, cuando hablamos, en vez de un porcelanato, elegimos un piso tal vez un poco más económico que nos va a dar un muy buen resultado, pero que hay una diferencia de costo bastante importante, ¿no? Lo mismo pasa con los sanitarios y demás. No así con materiales gruesos, porque ahí no tenés muchas opciones de abaratar costos, digamos. Como lo que es hierro o lo que es el cemento o el hormigón, es todo igual. Bien. Bueno, ¿tenés un panorama del incremento que hubo en porcentaje de inflación en este rubro? Buena pregunta. Tendría que recordarlo. Sí, teníamos un panorama, pero era bastante importante. De acá al año pasado. Claro, de lo que fue todo el año calendario 2018, digamos. Teníamos una tasa importante de inflación. Pero te mentiría si te digo el número, porque no me lo acuerdo en este momento, sinceramente. Se maneja el doble. Casi el doble. De lo oficial, me decís, sí. De lo oficial capaz que andamos cerca del doble. Cerca del doble. Igualmente, lo importante es que el consumo sigue estando. Nosotros seguimos manteniendo, gracias a Dios, el consumo. Tal vez no en el mismo nivel que se venía trabajando, tal vez no en el porcentaje de la inflación, pero manteniendo la actividad, que para nosotros es bastante importante. Los puestos de trabajo, obviamente. Y tratando, bueno, de brindarle a la gente, porque también estamos para eso, para tratar de brindarle una opción, algo que es darle una mano, de algún modo, para poder continuar con su obra. ¿Tarjeta, contado o fiado? Contado. Con lo importante es la cuenta. Sí, sí, obviamente. Tarjeta y después fiado. En ese orden. En ese orden. Bueno, lo importante es que se mantiene el rubro y que Crespo sigue siendo una isla, como dicen algunos, en construcción. Sí, es verdad, uno cuando sale a otro lado te das cuenta. Crespo, hay zonas aledañas a Crespo también que mantienen su actividad dentro de todo lo que uno lee a nivel nacional o ve. En Crespo y en esta zona estamos todavía dentro de una burbuja aparte, parece. Es lindo cerrar una nota así. Sin duda. Gracias. A ustedes. Gracias.